Fíjese que este martes, Agua Potable y Alcantarillado atendió la fuga registrada en el fraccionamiento Lomas de San Alfonso. Esto es en seguimiento a sus reportes que nos hacen a través del número de WhatsApp 22 29 30 84 37. A través del WhatsApp de Televisa Puebla se reportó esta enorme fuga de agua que tenía varios minutos de desperdiciar este vitalíquido. Fue alrededor de la cita de la mañana cuando un enorme río de agua potable corría por el boulevard Fidel Velázquez y Vicente Suárez. Los transeúntes señalaron que el desperfecto se encontraba en el fraccionamiento Lomas de San Alfonso. Tras el reporte que se dio a conocer a través de redes sociales de las noticias, la empresa prestadora del servicio de agua potable y alcantarillado acudió a atender el problema. Fue así como alrededor de las 8 30 de la mañana ya se había sellado la fuga.